Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Quiero compartir una nueva cacería de vehículos a colección de la marca Matchbox. Vamos a partir por este, que es un Mazda MX-5 Miata. Está en un lindo color negro, es un modelo descapotable, tiene unas llantas doradas. En la parte delantera tenemos el logo de la marca, que se puede ver bastante bien. Ahí se puede ver. Tenemos focos pintados también, intermitentes. Ahí se ve. Los espejos retrovisores están en relieve. La parte trasera también tiene detallados los focos, el logo de la marca, la palabra Mazda creo que dice ahí, no estoy seguro. Y podemos ver el interior. Tarjetita bien bonita, como siempre. El siguiente es este Toyota. Es un Toyota MR-OS de 1984. Viene en un color blanco, muy lindo. Es cupé de dos puertas. En la parte delantera podemos ver que tiene la palabra Toyota de la marca. Y el logo y los focos, miren, vienen en un plástico transparente, pero vienen como si estuvieran las luces encendidas. Podemos ver el detalle interior, quemacocos, retrovisores en relieve. En la parte trasera también tenemos bastante tampos. En los focos, la palabra Toyota MR-2. ¿Qué opinan? Estos tienen base plástica, rueda plástica y cubro metal. El siguiente es este clásico, Austin Mini, del año 64, Mini Cooper. Dos puertas, tiene un color lindo celeste, focos detallados en la parte delantera, intermitente, parrilla. En la parte trasera no tenemos solamente en relieve, no hay pintura. Y el techo está con este color a cuadros, pintado a cuadros. Este es un clásico, muy bonito. El siguiente es esta camioneta, que es Holden LUTESBB. Miren, lindo color blanco, con una franja naranja en la parte inferior. Unas llantas con color blanco. En la parte delantera tenemos bastante tampografía en los focos, en la parrilla, en el logo de la marca. Está muy linda esta camioneta. Espejos retrovisores en relieve. En la parte de la carga está despejada. Y en la parte trasera también tenemos bastante detalle de pintura. Los focos. Y una propaganda de la matrícula. ¿Qué opinan? Doble salida escape. ¿Qué opinan de este modelo? Base plástica. Cuerpo metálico. Tiene buen relieve acá en la parte inferior. Y por último es esta Ford Bronco de año 2021. Es distinta a las Hot Wheels. Esta tiene mejor detalle en la parte delantera. Los focos. Tenemos el nombre del modelo en la parrilla. Espejos retrovisores en relieve. Otras puertas. En la parte trasera tenemos el logo de la marca. Los focos. Con pinturita. Y tenemos un logo en esta orilla de allá. El neumático de repuesto. Es de un color rojo completo. Y está genial. Bueno amigos. Esta fue la cacería. Por fin tenemos nuevos modelos Matchbox. Y los podemos compartir. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chau chau.